En este video te enseñare como tener el Discord Nitro gratis con Epic Games Lo unico malo de esto es que solo podras hacerlo hasta el 7 de Junio Asi que para empezar, primero necesitamos el Epic Games Lo puedes tener en el PC, en el navegador o en tu celular Una vez dentro, podremos ver en la pagina de la tienda 3 tipos de imágenes A la cual nosotros daremos click a la ultima Y luego si volvemos a dar click en esta imagen o donde dice consiguelo gratis ya Nos llevará directamente a la promoción Y simplemente quería darle aquí donde dice complementos Damos en Discord Nitro, le damos en obtener Luego nos llevará para hacer el pedido Solamente lo hacemos y listo Despues de esto nos llegará un correo a la cuenta que tengamos asociada a nuestro Epic Games Con el código promocional En donde nos dicen que para canjear el código en nuestra cuenta No podemos haber adquirido antes Discord Nitro Me llantre otra promoción en los ultimos 12 meses Asi que una vez ya sabiendo esto, damos en canjear Colocamos nuestra tarjeta Damos en comprar y listo Ahora si nos vamos a nuestro Discord Como pueden ver ya tendríamos nuestro Discord Nitro Asi que recuerda que tienes que cancelar la promoción antes del final de mes Para que no te cobren el siguiente Si en tu caso no tienes tarjeta de crédito Ni evito por aqui te dejaré este video Para que sepas como comprar el Discord Nitro sin tarjetas Asi que nada, vayan veanlo, adios No! 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 No!